José Gorostiza Alcalá, poeta y diplomático. Nace el 10 de noviembre de 1901 en Villahermosa, Tabasco. Miembro desde 1954 de la Academia Mexicana de la Lengua. Es considerado uno de los mejores poetas del siglo XX. Formó parte del Grupo Literario Contemporáneos de 1928 a 1931, al que también pertenecieron Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano. Se graduó en Derecho e ingresó al servicio diplomático. Fue secretario de Relaciones Exteriores, en 1968 recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes. La obra de José Gorostiza es importante en la poesía mexicana moderna. Inicia con el libro Canciones para cantar en las barcas, en 1925. Alcanza su máximo nivel con el poema La muerte sin fin, en 1939. En 1964 fueron recopilados ambos libros y otros poemas en el volumen Poesía. El 16 de marzo de 1973 muere José Gorostiza Alcalá, en la Ciudad de México. El 16 de marzo de